jajajaja me reportará Dalas la cuenta si pongo esto en twitter tío no voy a hacerlo tío lo que tiene cojones a reportarme la cuenta tío ahora te la puedes tumbar solamente él Es verificado, de lo normal si pueden Que yo sepa No, no lo hagas, no lo hagas Hey, don't do it, stop Calm down Bien Don't do it Limito a robar Hazlo o es que eres onier No lo voy a ver, soy contente Oh my god, oh my god